bienvenidos compas a cuarto frío el canal donde hablamos sobre bueno al canal de nos pisteamos unas chilitas y les damos nuestro opinión al respecto para que ustedes se las puedan chingar con confianza campeones a nuestro gusto y aparte estamos en un tiempo medio raro no puedo grabar ni nada ya se la saben en la contingencia y todo el rollo y ahorita nos dimos una escapada va a ser cosas de chinga si se dan cuenta estamos un poquito menos sencillos acá pero es por lo mismo no y tenemos una fu de aguamala simón este una una chilita de aguamala de aguamala que no había visto y ahorita que la que pase por el cactus me llamó mucho la atención es un estilo es una lager japonesa compas pues la etiqueta esta ciudad no siempre estos güeyes se la rifan con las etiquetas y el estilo se me hizo muy interesante como para conocerlo dice fusionando técnicas del oriente y el occidente nació fugu nuestra lager japonesa basada en las cervezas más famosas de japón esta cerveza clara está adicionada con arroz para lograr un final seco pero refrescante compas que me lo imagino como la la záparo no soparo yo nunca he probado la zaporo ándale que es una lagercita y hecha con arroz también japonesa la encuentras en todos los establecimientos de sushi güey es de cajón una soparo o záparo pues vamos a ver qué tal está compa va a ser más liviana que otra onda totalmente refrescante me imagino también 4% de alcohol 25 IVU va a estar va a estar bien ligerita va a estar bien ligerita esperemos que esté bien sabrosa compas este como ves quieres hacer los honores venga vamos a ver a ver qué tal como es que me dice cerveza en japonés sabes cómo se dice cerveza en japonés a la madre el color está en perrón güey está bien pero el pinche color con las copitas acá bien no estoy es en serio es una pregunta verídica cómo seguirás cerveza en japonesa pero el color y el valor está en parro el color y esas copitas y compás estamos improvisando porque ya se nos madrearon los tulips que teníamos y no hemos tenido chance de comprar unos pero se ve bien perrón a la cheve o el pinche color que tiene está bien chingón transparente totalmente transparente citó por así como colores como color oro güey no está muy bonito hay que darle un plugin salud compito salud campeón de lejitos de por el cob y está bien refrescante y machín sabe más o menos como te la describo como una white pier más clarita no si éste está bien está si es una la que está bien tranquilo está bien tranquis la cheve está fresquecita pero está bien tranquila su cuerpo es un cuerpo bien ligero tiene un toquecito en retrobusto así interesante al final está bien se cago pero es es una pinche laguer una laguer típica pero pero está chida o está trabajada un chorro más no también tiene en el retrobusto creo que seco como te la tomas y no te deja nada en tus glándulas aquí seco 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 si el reúne está seco en el hb si sientes como un amargorcito ahí de nuezón pero está presente yo nunca he probado esa de la sopa nunca la he probado yo nunca la he probado tampoco pero está está rica está bien refrescante y machín quieres probarla está perfecta para este calor quieres probarla esa pregunta no se hace si está perrona para para este clima no totalmente veraniega me imagino que es de edición especial de ellos si yo creo que sí porque no lo había visto bueno lo había visto está rica está rica y está tranquilo es una cerveza vistiable tranquilona sabrosa para el verano imagínatelo con un con unos marisquitos perfecto adentro la alberca compro en la playita está muy muy rica está muy rica está muy ligerita totalmente veraniega tiene todos los toques a un alagre pero seco no simón está muy bueno está muy buena la chave se la rifaron esos compasaban lo que hacen no siempre se la rifa y ahí tengo un chorro yo sin probar chela de agua no sé por qué razón ya no lo he comprado tenía porque me gustan sus etiquetas sus etiquetas siempre se ríe pongo y agua mala tienes esa característica de que hay siempre sus chelas tienen un poquito de lúpulo bueno las que yo probado todas tienen un toque si yo no quiero un toque así como que sientan de la vieja sienta no sientan la puntita pero si no está muy rica que las palabras lagras que has tomado como que no ha tomado muchas güey pero yo creo que al principio que no chingamos al principio hasta chila güey al principio hasta chila mismo nosotros nos tomamos otra lagra no me acuerdo de qué de qué cervecería pero ya hemos probado otra larga que también estaba buena yo creo que le doy 420 425 420 425 compa está está chida la chévere si está muy rica yo le doy un 4 y si está muy bueno si la compro para un día de exactamente como es un seisito para la playa si tienes un cevichito nada más que si te deja el si te deja el paladar seco al final pero está muy sabrosa la fincha está riquísimo 100% recomendada me recuerda al astillero en esa característica de que también está seca la chevi también te deja el paladar seco después de tomarla este pero está perdón sí sí a ver qué onda yo no sé si es edición limitada a like que compa a like que está muy bueno pues yo creo que es una de zona porque nunca la había visto en mi vida nunca la había visto y fue lo primero que llamó mi atención cuando pasé enfrente de los pinches refrigerados y que obviamente que pedo con esta cheve que pedo que está pasando agua mala porque no te había visto antes y dije venga antes no me gustaba pero era que era cuestión de uno involucrarse más no saborear más este tipo de cheves para que para que apreciarás la calidad pero bueno me disculpo si antes hablaba hablaba mal de ustedes pero si a veces están perrones con ese grande es cambiar de opinión claro pues se le dejamos compito desde esta música espero estén disfrutando su verano con este pinche contingencia lo que con todo este pinche estado tan extraño en el que estamos y pueden encontrar chelas ricas no hay muchos lugares hay muchas formas de marcarada de mi vida también cabrón me estoy esperando más pero compitas cuídense mi pedo disfruten lo que puedan disfrutar y disfrútenlo con buena cheve compas crezcan sus bigotes de covid es más aceptable con buena cheve compitas pisado algo más que quieras que quieras decir que se ven chavos jabatrón espero y todos sobreviven este desmadre el jabatrón y el antimato se despiden compitas pórtense bien manténgase sanos usen sus mascarillas por favor y sigan tomando buena cheve compas sigan tomando buena cheve peace out campeones y y y y y y y